El día de hoy vamos a disfrutar preparando unas ricas lentejas. Aquí tengo yo una taza de lentejas que ya están cocidas y miren lo que da, da dos tazas de lentejas cocidas. Ya saben que si ustedes desean hacen la mitad de la receta y después una vez que están cocidas les separo el líquido y lo aparto. En esta oportunidad les voy a agregar a mi preparación de las lentejas. Acá tengo yo un buen trozo de carne picado, una cebollita picada lo más pequeño que se pueda en cuadritos. Lo mismo hago con los tomates y aquí tengo un poco de salami y ya saben ustedes ajo, ají panca y ají amarillo. Acá tengo una papita que la voy a freír. Tenemos que ir friando nuestras papas y a la par ya grañando nuestro arroz para que todo esté listo al mismo tiempo. Ya yo tengo graneado ahí el arroz, arrocito blanco. Aquí está nuestra olla con nuestro aceite caliente. Le agregamos la carne. Le agregamos la carne. Dejamos que fría. En una sardecita aparte voy fríendo el salami hasta que dore un poquito. En este momento le agregamos la cebolla. Para que se fríen juntos los dos. En este punto agregamos una cucharadita de ajos molidos y un poquito de ají amarillo molido, creemos, una cucharadita de ají panca. Fijo que le va a dar color y sabor. Que fríe ahí un ratito, voy a ver si queda mi salami. Así se está fríendo el salami. Frío el salami aparte, porque si bota grasa, todo ese exceso es quitárselo. Aquí agregamos el tomatito. Un tomate pequeñito, bien picado. Esperamos que esto se fríe un ratito. Entonces agregamos sal y pimienta al gusto. Tapamos por unos, un par de minutos. Ahora le incorporamos el salami. El salami tiene sal, acuérdense. En este punto ya tenemos que agregar nuestras lentejas. He cocinado una taza de lentejitas. Si es mucho, ustedes hacen menos de una tazita. Mezclamos bien. Y le agregamos el líquido que tenemos de las lentejas donde se cocinaron. Y dejamos cocer por unos minutos para que se penetren todos los sabores. Y le agregamos el líquido que tenemos de la taza 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 de la taza. Vamos a probarle la taza de 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 la taza. A ver qué es lo que le falta aquí. Solamente le falta un poquito de sal. Ya está. En Perú, la gente, los que vivimos allá y nos criamos allá, tenemos por costumbre de echarle siempre una pizca de allí lo mostro. Pero en este país eso lo están erradicando. Entonces solo nos queda restregarle una poquita de orégano. Y ya está listo a nuestras lentejas. ¡Qué rico olorcito! Con un pancito tostado al ajo, qué delicioso queda esto. Le agrego las papitas que están fritas. Los que tenemos listos taza de la taza de la taza de la taza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.